En este momento se encuentra en el Salón Cuenca. En caso de emergencia recuerde mantener siempre la calma. Las luces permanecerán encendidas. Contamos con tres salidas de emergencia. Las baterías sanitarias se encuentran en el vestíbulo ubicado a la izquierda del lobby junto a las escaleras. Es un placer contar con su presencia. Disfrute del centro de convenciones Mall del Río, su mejor opción. ¡Gracias!